¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor! Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A Través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La Palabra de Dios En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al Cantar de los Cantares, y estamos considerando el capítulo 2. Hoy vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 12. Apenas llegamos al umbral de este segundo cántico que tenemos aquí, y se nos presenta para usted y para mí un cuadro de la venida del Señor Jesucristo para llevar a los Suyos. Él los sacará de este mundo. Es la esposa que se menciona. Salomón había estado de viaje, y durante la noche ella había soñado que Él regresaba. No sabemos si se refiere a Su regreso mismo o no, porque más adelante en este libro vamos a observar una sección donde se nos revela que Él regresó durante la noche para decirle a ella que había estado allí. Y lo hizo según la costumbre de aquellos días. Veremos eso cuando avancemos más en nuestro estudio. Pero aquí tenemos un cuadro hermoso, maravilloso, un cántico de Su llegada. No hay nada como esto. Y aquí en la primera parte del versículo 12 leemos, Se han mostrado las flores en la tierra. En nuestro estudio anterior mencionamos que las flores van a verse en abundancia en la Nueva Jerusalén. Y este versículo 12 en su segunda parte continúa, El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Bueno, el tiempo de la canción ha venido. Esa es una hermosa expresión. Lo que se nos indica aquí es que en el cielo habrá mucho de nuestros cánticos. ¿Ha notado usted alguna vez que en los evangelios se habla mucho acerca del cántico, especialmente al principio? San Lucas es uno de aquellos que comienzan la historia en una época anterior a la de los otros evangelistas, y ¿se ha dado usted cuenta de los cánticos que se mencionan allí? Cuando estudiamos este libro destacamos eso. Aquí tenemos el cántico de Zacarías. También se encuentra el cántico de María, el cántico de Elizabeth, así como también el de Ana. Tenemos también otro cántico, el cántico de Simón. Hay varios cánticos en esa sección. Cantaron cuando Cristo nació. La iglesia comenzó cantando, y el gozo de esta gente es lo que llamó la atención en el mundo romano. Nosotros un día llegaremos a la presencia del Señor, y se nos dice, Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Bueno, quizá no podamos cantar ahora, pero cantaremos entonces. Tendremos un cuerpo nuevo que se nos dará entonces. Y aquí se nos está indicando que habrá flores en la tierra, y qué gratitud gozosa debería encontrarse en nuestros corazones a causa de su salvación. Se debería manifestar en sí misma en un cántico en nuestros corazones. Alguien compuso las siguientes líneas. Oh, cantemos a este glorioso, brillante Rey. Oh, alabemos su nombre, hacerlo toda cosa viviente. Que cada corazón y cada voz, como campanas de plata, repiquen ese consuelo que brindó este día. Él puso un cántico en nuestros corazones. Nosotros necesitamos tiempo para cantar. En algunas Biblias antiguas se leía, La época de la poda ha llegado. Usted se da cuenta que Él es quien poda las viñas, y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo que Él iba a hacer. Usted lo puede recordar muy bien. Se menciona allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2. Allí dice, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Él es el que cuida de la viña. Ha llegado la época de podar. Usted y yo estamos viviendo en esta época. El tiempo de observar, de mirar, se encuentra delante de nosotros. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Luego se nos dice al final de este versículo 12, Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Este es un ave del orden de las palomas, y uno todavía las puede ver en esa tierra. Se parecen mucho a las palomas que conocemos nosotros, sólo que quizás sean un poco más pequeñas, de unos treinta centímetros de largo. La paloma siempre ha sido un emblema de paz, y usted recuerda la razón para esto. Fue la paloma la que salió del arca de Noé y regresó a ella con una rama de oliva en su pico, y eso hablaba de la paz. Ya se había acabado el juicio. Y la tórtola nos habla hoy de que usted y yo tenemos una salvación que es totalmente completa. El juicio ya ha pasado. ¿Cómo? Bueno, porque el Señor Jesucristo lo llevó por nosotros. Él soportó eso. Yo estoy salvo en el día de hoy. Puedo decir eso, no por lo que soy, sino gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo. Y hoy, amigo oyente, sus pecados se encuentran sobre usted o están en Cristo. Y si están sobre usted, tendrá que presentarse a juicio. Ahora, si usted ha confiado en Cristo, Él llevó sus pecados por usted. Por medio de la fe usted puede apropiarse de esa salvación. Por tanto, el juicio ya ha pasado. Y la tórtola que tenemos aquí nos habla de la paz que Él ha otorgado. Esa es la razón por la cual no sólo unos pocos de los santos se irán cuando tenga lugar el rapto. Hay algunas personas que opinan que sólo los santos que son realmente superiores serán llevados en el rapto. Y hay muchas de estas personas que creen que ellos son los únicos que van a ser llevados en el rapto. Y algunos no están seguros en cuanto a los demás creyentes, pero ellos sí están seguros en cuanto a ellos mismos de que ellos sí serán raptados. Y tal vez eso alimente un poco el orgullo. Estas personas pueden creer que son santos superiores. Pero, amigo oyente, bueno, yo también voy a partir, pero no porque soy superior, sino porque Él, Cristo Jesús, hizo la paz por medio de Su sangre en la cruz, y así tengo el perdón de todos mis pecados. De eso es lo que nos habla aquí esta tórtola. Este es un cuadro maravilloso. En realidad, aquí tenemos algo que nos señala un nuevo día que se acerca, la tórtola en la mañana. Uno puede escuchar a estas aves muy temprano en la mañana. Nos hablan de que un nuevo día se acerca, y qué cuadro más maravilloso es este. Nos habla del hecho de que la época del invierno ya ha pasado, ya han pasado esos días fríos y llega la primavera. La tórtola sagrada que escuchamos proclama nuevamente un año de gozo cuando podamos escuchar al Señor Jesucristo decir, «Levántate, mi amor, y ven conmigo, y nuestros corazones se gozarán, partirá el viento y dejará todos los gozos terrenos detrás». Watts fue quien dijo eso. Yo opino que ese hombre dedicó mucho tiempo al estudio del Cantar de los Cantares, quizá de la misma manera en que nosotros lo estamos haciendo ahora. Quizá sea demasiado el tiempo que pasamos aquí, pero esto es algo demasiado maravilloso para dejarlo ahora mismo. Ahora, en la primera parte del versículo 13 de este capítulo 2 de Cantar de los Cantares dice, «La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor». La higuera nos habla de Israel. Y el Señor Jesucristo dice, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». Y aquí dice, «Y las vides en cierne dieron olor». Nos damos cuenta que ha llegado la primavera. Y será la primavera porque dice en la última parte de este versículo 13, «Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven». Y allá en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, podemos leer, «Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Y luego dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 3, el Señor Jesucristo hablando, «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». «Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven». Y luego en el versículo 14 de este capítulo 2 de Cantar de los Cantares, leemos, «Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto». Esto es porque Él hará de nosotros esa clase de iglesia algún día. Esta frase que Él utiliza aquí es algo muy hermoso. «Paloma mía, dice». Y Él habla de la paloma aquí. Leamos este versículo 14 una vez más. «Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, y hermoso tu aspecto». Y este es aquel que Él ha hecho de esa manera, y se nos dice que el clamor es, «No entregues a las fieras el alma de tu tórtola». Y Él no lo hará. ¿Por qué? Porque lo que Él ha hecho es ocultarla en los agujeros de la peña. Y eso nos habla de Cristo, porque Él es la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Él llevó el juicio, y nosotros descansamos en Él. Y eso debería traernos en el día de hoy no sólo satisfacción, sino que también debería brindarnos seguridad. Nos debería brindar la seguridad de nuestra salvación. Si usted, amigo oyente, no está en la roca hoy, quizá no tenga esa seguridad. Pero si usted está sobre la roca, entonces usted está seguro». En cierta ocasión se estrelló un barco, y un marinero fue lanzado sobre una de las rocas, sobre la cual él quedó asido y en gran peligro hasta que bajó la marea. Más tarde un amigo le preguntó, «¿Oye, no temblabas de miedo cuando te encontrabas agarrado en esa roca?». El otro contestó, «Sí, pero la roca no. Él temblaba sobre la roca, pero la roca nunca temblaba. Si nosotros estamos en la roca hoy, amigo oyente, Él es aquel que nos ha escondido en los agujeros de la peña». Y quisiéramos repetir que la paloma es también el emblema del cual el Espíritu Santo acostumbraba hablar de sí mismo. Bajó como una paloma sobre Cristo, usted recuerda. Y nos habla del hecho de que usted y yo somos los hijos de Dios hoy, y la evidencia de eso es que tenemos el Espíritu Santo. La Escritura dice, «Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Luego se nos dice que nosotros los santos debemos ser como palomas debido a nuestra simplicidad, sencillez y nuestra bondad. Él nos dice, «Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Creemos que la paloma es un ave bastante torpe, ingenua. Esta ave muchas veces no se da cuenta del peligro que la rodea y paga con su vida por eso. Pues bien, nosotros no sólo necesitamos ser sencillos como palomas, sino que tenemos que también ser sabios, prudentes como serpientes en este mundo en el cual nos encontramos en el presente. Así es que una paloma es un buen cuadro de nosotros también. La paloma también tiene cierta belleza. Opinamos que son aves muy hermosas en muchas formas, y hoy se están utilizando tanto como el símbolo de la paz. Ellas llevan mensajes de paz y buena voluntad de parte de Dios. También son un poco tímidas. La paloma no es un ave agresiva. En las santas Escrituras podemos leer en Oseas capítulo once, versículos diez y once, «Y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma». Pero lo maravilloso y glorioso de este pasaje aquí es que nos muestra un lugar donde podemos escondernos. Es el lugar donde hemos sido colocados en los agujeros de la peña. Y esa peña, esa roca, es Cristo, y Él fue herido por nosotros. Y como alguien ha dicho, «Entré al corazón de Cristo a través de la herida de la lanza». Hay un conocido himno que dice, «Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, sólo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar. Del pecado no podré justificación lograr. Sólo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal. Sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad». ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí, amigo oyente! Bien, ahora vamos a considerar otro versículo que quisiéramos enfatizar un poco más, y luego vamos a avanzar un poco más rápido en la próxima ocasión. Pero por ahora, observemos el versículo quince de este capítulo dos. «Casadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne». Este es un cuadro muy interesante que encontramos aquí. Ellos podrían construir una muralla, una pared, que no dejaría pasar a las zorras grandes, pero las pequeñitas podían pasar, y estas eran las que entraban y destruían. Siempre podían destruir las uvas. Destrozaban en realidad las viñas. Y creemos que aquí tenemos un mensaje para nosotros hoy. Que tengamos cuidado con las zorras pequeñas. El Señor Jesucristo, como bien podemos recordar, dio una advertencia a aquellos que eran suyos acerca de esto, que deberían tener cuidado. Él les dijo a los suyos, «El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. No exijáis más de lo que está ordenado. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento». Y él también habló del hecho de que había enemigos alrededor. Dijo, «Oh generación de víboras». Así podía hablar él a los líderes religiosos de aquel tiempo. Y luego cuando le dijeron que Herodes le estaba buscando para matarlo, él les contestó, «Id y decid a aquella zorra». ¿Recuerda usted? Herodes había sido una zorra pequeña antes, y había creado muchos problemas, bastantes problemas. Juan el Bautista lo había señalado y le había dicho, «Tú no tienes el derecho de tener la esposa de otro hombre». Y un predicador, amigo oyente, no se hace muy popular cuando dice cosas así. Y por eso Herodes le cortó la cabeza a Juan. Y el Señor Jesucristo dijo, «Id y decid a aquella zorra. He aquí, echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra». Amigo oyente, tenemos que tener cuidado con esas zorras. Pero las jóvenes, las pequeñas, son las que pueden entrar y causar muchos problemas en el día de hoy. Pensamos honradamente que en la iglesia de hoy hay bastantes de estas pequeñas zorras. Son los pequeños pecados los que arruinan la iglesia de hoy. Eso también puede arruinar la vida del creyente. Estos son los pequeños pecados de omisión del presente. El apóstol Santiago, en su epístola, capítulo 4, versículo 17, nos dice, «Y al que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, le es pecado». ¿Qué es lo que dice que es? Es pecado. Ese es el pecado de omisión. ¿Cuántas personas dicen en el día de hoy, «¿Sabe una cosa? Yo debería estar haciendo algo por Dios. Ven que algo deberían hacer y, sin embargo, no lo hacen». ¡Ah, cuántas personas han pecado de esta manera, amigo oyente! Debemos reconocer que el Señor Jesucristo iba de un lado para otro haciendo el bien. Algunos dicen que el Señor Jesucristo iba de un lado para otro haciendo bien, pero lo que me preocupa a mí es que yo estoy satisfecho con solamente ir de un lado para otro, probablemente no haciendo nada. Y ese, amigo oyente, es el pecado de omisión del presente. ¿Cuántas personas han dicho, «Pensaba escribirle, pero no lo hice?» Cosas muy pequeñas. ¿Cuántas personas dicen, «Ah, yo pensaba hacer algo por las misiones, pero me olvidé de hacerlo?» Pecados de omisión, esas zorras pequeñas, amigo oyente, pueden echar a perder la vida entera en cualquier momento. ¿Y cuántas veces usted ha dejado de orar por alguien por el cual debería estar orando? Usted recordará que Samuel podía decir, «Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros». ¿Cuántos de ustedes están orando por aquellos por los cuales deberían orar? Luego tenemos el pecado de comisión. Esto es algo de lo que Pablo habló allá en su epístola a los romanos, capítulo 14, versículo 23, donde dice, «Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, es pecado». Este asunto en el día de hoy, de dar ciertos pasos, de hacerlo por nosotros mismos, por voluntad propia, y tratar de llamar a eso fe sabiendo que no lo es, algo que queremos hacer a nuestra propia manera, ese es un pecado terrible según nuestra opinión. Pero es la zorra pequeña la que entra y daña la obra de Dios en el presente, amigo oyente. ¡Ah, cuántas personas hoy se apoyan en una caña cascada tratando de sostenerse a sí mismos y mantener también una actitud piadosa! ¡Ah, dicen, estoy haciendo esto porque Dios me está guiando! Y usted sabe que Él no le está guiando para nada. Lo que no proviene de fe, es pecado para el Hijo de Dios. Y luego existe otro pecado, es uno muy pequeño, pero este es un pecado que usted puede observar entre el pueblo de Dios y es el de hacer acepción de personas. Y, amigo oyente, Santiago nos habla muy claramente en cuanto a esto. Allá en el capítulo 2 de su carta, versículo 9 dice, Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y esto nos puede ocurrir muchas veces. En cierta ocasión, un reconocido predicador fue a una iglesia y no quería ser identificado, sino que quería simplemente escuchar al pastor en ese día. Cuando llegó, le dijeron que simplemente se parara en un lugar porque no había ningún asiento. De pronto, el hombre que le estaba guiando y que le había dicho esto, reconoció al predicador y le dice, Ah, pero usted es fulano de tal. Como si eso hiciera alguna diferencia. Y luego dijo, Voy a buscar una silla para que usted se pueda sentar. Amigo oyente, eso es hacer acepción de personas. ¡Cuán trágico es ver eso en algunas iglesias hoy, donde se reconoce al hombre rico en la reunión, y donde el hombre pobre, que quizá sea mucho más piadoso que el hombre rico, es completamente ignorado! Y estas son las pequeñas zorras las que echan a perder la obra de Dios. ¿Sabía usted, amigo oyente, que es pecado no dar lo suficiente a Dios? Hay muchas personas que cantan, ¿En qué me gloriaré, Señor, sino en Tu sacro santa cruz? Las cosas que me encantan más, ofrezco a Ti, Señor. Y luego, cuando se recoge la ofrenda, sólo depositan veinticinco centavos allí, y no es porque no tengan más, sino porque no quieren dar más. Se desconoce que cuando damos al Señor, le estamos devolviendo sólo una pequeñísima parte de lo mucho que Él nos da. ¿Cuántos de nosotros mentimos cuando cantamos himnos así, amigo oyente? Cantamos de darlo todo al Señor, y sin embargo, esa no es nuestra intención. Ah, amigo oyente, son las zorras pequeñas las que están echando a perder las viñas en el día de hoy. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Nuestro tiempo ha concluido ya, así es que vamos a continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que el Señor le ayude a ser un verdadero seguidor de Jesucristo, es nuestra ferviente oración. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo quien por mí, libremente derramó, derramó, su sangre carmesí.